Las actuaciones puestas en marcha por el Ayuntamiento y Fegádico CENFE están enfocadas a la mejora de la calidad de vida, la participación social y el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro del programa Yo te cuido se celebrará el jueves próximo día 16 una jornada bajo el título Cuida tu cuerpo, a la que seguirán próximas fechas otra dedicada a informar sobre el perfil del asistente personal para aquellas personas dependientes y la importancia de dar visibilidad a esta figura. También se van a potenciar otros servicios encuadrados en el área de formación y empleo, como el programa de empoderamiento y la activación del empleo a la discapacidad, que tiene como objetivo fomentar el empoderamiento y potenciar la integración sociolaboral de las mujeres con discapacidad a partir de la intervención individual y grupal y de itinerarios personalizados. Para nosotros la verdad es que es importante recordar que desde hace unos meses, desde que se firmó ese referido convenio en el mes de noviembre, en nuestras propias instalaciones en diferentes zonas tenemos a profesionales que están atendiendo mano a mano, codo con codo, con los mismos profesionales que tenemos en servicio comunitario. Por su parte, el presidente de la Federación ha agradecido el apoyo del consistorio a estas iniciativas, así como al resto de proyectos del colectivo. Para nosotros es una pata fundamental ir de la mano de la Administración local, porque la Administración local es la que más cercana está a las personas. Y aquí en Algeciras nos hace falta ir de la mano Fegadi y sus programas, el Ayuntamiento, pues conectando con los servicios sociales que están en primera línea de batalla, que son los que conocen a las personas y sus necesidades, utilizando los espacios que nos cedéis para ello. Y de esa forma, en ese trabajo conjunto, verdaderamente hacer posible que todos estos proyectos sean un éxito, porque en realidad dan servicio y recursos a las personas. A personas, Paula, que como tú decías, son a veces realidades invisibles. Solo se conoce aquello que se ve. El caso de la discapacidad física y orgánica, los problemas de accesibilidad, de movilidad, hace que muchas veces estas realidades sean invisibles. Personas que viven presas en su domicilio, personas que no pueden salir. Ya para el segundo semestre del año se pondrá en marcha un servicio de atención a la discapacidad y otro de adecuación a la vivienda. Es un programa piloto innovador. Aquí, bueno, en Algeciras, el servicio que tenemos es, la verdad que está súper bien, porque se llama servicio de adecuación a la vivienda a través de un técnico especializado en accesibilidad. Y lo que hace es atender a las personas que viven en sus casas y que tienen problemas de accesibilidad. Van a sus casas, ver el problema, los orienta, incluso con la comunidad de vecinos, se reúnen para que esas personas puedan salir a la calle sin problema. Dentro del programa de actuaciones destaca el servicio que presta el colectivo en la oficina de vida independiente, con oficina en Algeciras, en un local bajo del bloque 4 en la barriada de San José Artesano. Por último, con eso ha puesto en valor el trabajo que desarrolla Fegadi en sus ámbitos de actuación. Al tiempo que ha destacado el compromiso del equipo de gobierno, el más social de la historia, ha dicho, con las políticas sociales, a las que destina más del 8% del total del presupuesto anual del Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.